¡Suscríbete al canal! Por favor pueden cliquear en este otro video que les puede gustar Y pues con los que ya nos quedamos vamos a discutir el final de Detective Pikachu ¿Cómo rayos este se conecta con el juego? ¿En qué rayos se parece? Y bueno, también ¿Qué viene en el futuro de las películas de Pokémon? Si es que va a existir algún futuro de las películas de Pokémon Ok, para empezar hablemos un poquito de la película y del videojuego de Detective Pikachu Porque son básicamente la misma historia con algunos giros para hacerla diferente Y supongo que varios de ustedes no han jugado el juego porque pues es un juego muy raro de jugar Y sé que no están familiarizados con lo que pasa en el juego Pero imagínense la misma historia base Solo que al final no se sabe quién es Detective Pikachu O sea, no se sabe si él era el padre de Tim o nada de eso Básicamente al final lo que pasa es que llega Mewtwo y está con Pikachu Pikachu entonces le dice como que Bueno, entonces ¿Cómo voy a encontrar a Harry? ¿Qué es lo que está pasando? Y Mewtwo le dice que si él sigue buscando pues va a encontrar eventualmente a Harry Y no le dice que él es Harry Entonces al final Mewtwo solo le dice Bueno, tú puedes elegir una de dos opciones No se mira cuáles son las dos opciones Pero Detective Pikachu voltea a ver a Tim Si reflexiona un poco las cosas Y luego le dice a Mewtwo que ya tiene su decisión Y solo vemos un flashazo de luz Y lo siguiente que vemos es que sigue con Tim resolviendo crímenes como Detective Pikachu Ahora un YouTuber llamado Mr.Baka subió hace un año una teoría de Detective Pikachu O sea, el juego De que Pikachu era en realidad Harry, el papá de Tim Y al parecer estaba en lo correcto Solo que ahora en la película vemos un final algo diferente Ya que en este final Pikachu decide no quedarse como Detective Pikachu Con la conciencia de Harry y el cuerpo de Pikachu mezclados Sino que decide por fin separarse para darle libertad tanto a Pikachu como a Harry Un final bastante bonito Mientras que en el videojuego el final era de que Harry y Pikachu se quedaban como un solo ente Que iba a ayudar a Tim a resolver más misterios Claro, Tim se queda como Detective también en el otro juego Pero lo triste ahí es que pues Detective Pikachu nunca va a ser el padre de Tim Entonces Tim se va a quedar buscando a su papá y va a ser bastante triste cuando se dé cuenta de eso En cambio en la película le dieron un final mucho más feliz que me gustó más en mi opinión Solo que me va a hacer extrañar muchísimo a Detective Pikachu Porque aunque no les he dicho mi opinión de la película Ahora sería un buen momento para decirlo Me encantó la película, me gustó demasiado Pero creo que es porque soy un mega fan de Pokémon Si no fuera tan fan no me hubiera gustado tanto la película porque ya saben tiene algún que otro problema por ahí Pero a mí en serio el fanservice de esta película me gustó demasiado Y creo que Ryan Reynolds se lleva todos los premios para esta película Porque él carrió la película, seamos sinceros Él llevó esta película en sus hombros Y pues no me molesta porque terminó siendo muy entretenida Y ver el mundo de los Pokémon en pantalla grande fue demasiado hermoso para explicarlo Ok así que básicamente ese es el final explicado de tanto Detective Pikachu la película como el videojuego en conjunto Ahora sabemos quién era la identidad de Detective Pikachu O sea que era Harry el padre de Tim Y me parece muy bonito ese final, me encantó Ahora yendo a lo de las secuelas Si es que alguna vez va a haber, no creo que vaya a haber de Detective Pikachu Esa historia ya acabó Si algún día por alguna razón quieren hacer continuación de esta historia Podría ser la historia de cómo Tim consigue un nuevo compañero Pokémon Y lo que sea y se vuelve un detective Pero creo que mucha gente no iría a ver esa película Porque todos fueron a ver esta más que todo por Ryan Reynolds Deberían jalarse a otro actor bastante reconocido de Hollywood Para que haga otra película de Pokémon Que tal vez no sea la de Detective Pikachu Incluso podríamos esperar algún otro juego de Pokémon que vaya a salir Que no sea de la continuidad main Así como lo fue Detective Pikachu Para poder hacer una nueva película super cool de algún otro Pokémon que hable Tal vez incluso podría ser algo como Pokémon Dungeon O algo así En donde es un grupo de Pokémon sin personas Y que agarren un grupo de actores famosos para que hagan voces de Pokémon Y así sea la película Tal vez incluir a algunas personas reales aquí y allá Pero me gustaría muchísimo ver esa película Y yo sé que ustedes también Ahora, otra opción para alguna futura película de Pokémon que quieran hacer Sería ver la historia, ya saben, de algún personaje conocido como Ash Y su historia de cómo consigue las primeras medallas Cómo va y cómo pierde liga tras liga tras liga Y se vuelve el máximo perdedor de todos los tiempos Son bromas pero es verdad Ahora, otra historia que me gustaría ver de este mundo Sería la del actor Karan Sonic Que apareció al principio de la película Ya saben, el que sale como Dolpinder y que todos dicen que se parece a mí Aunque tal vez, tal vez, tal vez sí se parezca un poquito Pero no tanto Ok, él apareció al principio de la película Y dice que va a ir en su viaje Pokémon Él se va solito Así como todos los niños lo hacen en este universo Super extraño Y él se va en busca de su aventura super extraordinaria Pokémon Y sería genial ver a este actor conseguir todas sus medallas de esta nueva región Y quién sabe, incluso podrían implementar nuevos Pokémon nunca antes vistos dentro de su película Lo cual lo haría súper genial, me gustaría mucho verlo Y finalmente, hay una escena en donde aparece Red Cuando está hablando de los entrenadores, de cómo son las peleas Y que en Rhyme City no hay de esas cosas Vemos que Red, el mítico super entrenador Aparece entre la gente Y pues, ¿qué les puedo decir? Me gustaría ver la historia de Red Aunque ya saben, él no habla en las películas Ni en los videojuegos, ni en nada Entonces, sería interesante ver una historia de cómo alguien Que no era nadie, o sea, que era un don nadie Llega a ser un super entrenador Pokémon Y cómo logra ser el ídolo de todas las personas Que quieren ser entrenadores Pokémon Y no lo sé chicos, díganme ustedes ¿Qué pensaron de la película? ¿Cuáles son sus teorías para algún futuro filme de Detective Pikachu? ¿O de Pokémon? ¿Les gustaría ver otra película de videojuegos? ¿Creen que esta es la primera película de videojuegos Que de verdad logró captar el espíritu de la franquicia? No lo sé, déjenlo en los comentarios Y nos vemos en la siguiente Porque este video lo estoy haciendo muy tarde Nos vemos, un abrazo de D ¿Qué estoy diciendo? Un abrazo de nalgas Bye No quiero saber cómo es que termina Vete a la cocina, ya que te fascina Arruinar la expectativa de la vida No hay alternativa